¿Qué es lo que se puede hacer en la Universidad de la Universidad de Madrid? Como médico médico, como wikipediano, la gente puede ver a ti y decir, oh, podría ser como ella. Me di cuenta entonces que podía participar en wikipedia, que no necesitaba un conocimiento muy grande o técnico. Hello, Jimmy. Yes, hello, Jay, how are you? Oh, hello, Jay. Really? Hey, Jimmy. I'm very honored. Thank you so much. I'm very honored.